La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder conversar con usted sobre este tema que, bueno, hoy es un tema importante dada las las de los la información que hemos estado recibiendo en los últimos días sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios federales que no se registraron del todo, pues por lo menos en dos de ellos, en Jiménez y en la Secretaria de Gobernación, pues dos dos departamentos de cada uno en en Estados Unidos. Y bueno, pues esto nos lleva al tema de las declaraciones patrimoniales, su efectividad, su valor y y la necesidad de que esas declaraciones patrimoniales realmente sean completas para poder conocer cómo llegan, compararlo, cómo se van y y no solo eso, sino también lo que tiene que ver con el conflicto de intereses que luego se puede suscitar en el transcurso del ejercicio de sus funciones. ¿Qué tal? Buenos días, le agradezco mucho a la oportunidad y saludo también a su amable auditorio. Gracias. Gracias. Sí. Maestro, bueno, las declaraciones patrimoniales, ¿podemos confiar en ellas? Bueno, sí es un tema bastante importante y déjame decirte que, bueno, parte de las declaraciones patrimoniales, hay detrás de ella una historia que contar, ¿no? Eh a través del sistema nacional de anticorrupción, que es básicamente la institución que nos ha permitido tener esta nueva, este nuevo mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Como es la declaración de intereses y también la declaración de situación fiscal, además de esta, ¿no? De la patrimonial. Sí, pero tal y como se les exige o tal y como se les pide, este, pues también en aras de la transparencia y y ahora de del sistema anticorrupción, este, realmente están cumpliendo quienes llegan a a un cargo público con ellas, o podemos confiar los ciudadanos, tenemos acceso los ciudadanos a estas declaraciones patrimoniales, nos interesan, ¿qué no se ha hecho en este tema que debería de estarse haciendo? Pues venga, la historia de la anterior administración estuvo llena de sobresaltos en cuanto a escándalos de corrupción, y y justamente también van haciendo este este nuevo mecanismo. Ahora bien, si podemos confiar, al menos en este momento, a través del sistema de Claranet, que está dentro de la Secretaría de la Función Pública, ahorita podemos este consultar las declaraciones que han hecho los secretarios de Estado, hasta el momento los secretarios de Estado, aunque ha habido una voluntad de otros de otros políticos y también de otros funcionarios públicos que han colocado su información en esta plataforma de Claranet, pero es importante resaltar que quizás sea la primera vez que todos los secretarios de Estado puedan haber declarado su situación patrimonial, como tú bien lo comentabas en la introducción, pues a para observar cómo llegan a la administración pública, o si ya han tenido una trayectoria también, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y de qué manera van a ir incrementando su riqueza en el sentido de de dinero líquido y también de de patrimonio. Entonces, regresando, si podemos en este momento revisar cuál es la declaración del presidente Andrés Manuel, por ejemplo, y también de aquellos que al principio, o bueno, en algún momento declaraban públicamente que no iban a a hacer pública su declaración. Por supuesto que esto nos lleva también a a determinar o a precisar un poco más en cuanto que ellos se negaban a hacer pública, pero por supuesto que debieron haber entregado ya su declaración, que era el caso de 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 la secretaria de de la secretaria de gobernación y también del secretario de de educación pública. Y también de Spirro, que ya le vimos como tú también lo mencionabas, este otro departamento al cual no lo había declarado, ¿No? Por ejemplo, también Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre la la tenencia de un departamento que todavía, bueno, él dice que se lo dio a uno de sus hijos, pero todavía sigue apareciendo en los registros públicos que que sigue a su nombre. Es que precisamente eso es algo que que luego llama a al cuestionamiento. Por ejemplo, mucho se habló de los recursos con los que contaba Andrés Manuel López Obrador durante estos doce años de campaña y precisamente la el el gran cuestionamiento era de qué ha vivido todo este tiempo, cómo ha hecho, y entonces decía que los los derechos de autor de sus libros eran los que le daban también para para poder sobrevivir, pero este sobrevivir y hacer campaña sabemos que en la Ciudad de México, sobre todo, pues se requiere mucho. Entonces, nunca quedó muy clara el el tema de de dónde provenían sus recursos. Este tipo de declaraciones pudieran acercarnos a la realidad porque ya sabemos, y aquí usamos mucho el dicho de que para un buen candado, un buen cerrajero, ya sabemos que que esto no necesariamente es lo que es, se le puede dar la vuelta y y se pueden usar todavía muchas figuras que parecieran del pasado, pero que siguen estando en el presente como como los prestanombres o poner a nombre de alguien más cercano, propiedades, etcétera, etcétera. Así es que este no será una simulación o un intento de transparencia y que se queda en eso en intento. Bueno, ahorita que menciona la palabra de la transparencia, cuando se comenzaba a hacer todo el régimen institucional y y legal de la transparencia, comenzamos a conocer y tú y recordarán la auditoría también, de qué manera, por ejemplo, a Vicente Fox se le reconocieron esas famosas toallas que costaban un dinero, ¿no? Sí, el toalla gate. Me parece que de la misma forma a el régimen de de las de las tres declaraciones que tenían su precedente en el tres de tres, pues está surtiendo efectos, al menos efectos en la opinión pública. Ya. Como lo precisas muy bien, hay una cierta debilidad todavía, es un sistema emergente, pero habría que observar cómo Hacienda y también el Sistema Nacional Anticorrupción van a arrastrar aquellas operaciones que se hacen efectivos. A ver, si López Obrador en todo momento estuvo al proponiendo la agenda, ¿no? A través de estos de las famosas pues visitas a toda la República Mexicana, y él mismo lo ha mencionado, que es el único en cuando estamos en campaña, en la pasada elección, decía que había sido el único, la única persona, el único político que había visto a todos los municipios del país. Entonces, con eso, eso se necesita dinero. Yo creo que una buena parte de lo que nos va a decir la la declaración patrimonial es saber si tiene un político, una sola persona, la capacidad para hacer de ese tipo de giras, por ejemplo, y además también nos va a dar luz acerca de aquellas personas que lo financian y de qué manera lo van a financiar. Porque el rastreo del dinero es importante, pero es muy difícil rastrearlo cuando las operaciones se hacen en efectivo. Creo que es importante, al menos, la forma de emitir las facturas, que también ha sido un sistema que está consolidado paralelamente, para que se emitan y para que reciban las facturas, y es una manera de rastrear el dinero. Pero bueno, los escándalos de corrupción a los que López Obrado tampoco ha sido ajeno en cuanto a su círculo cercano, pues nos han mostrado en estas escenas de televisión que muchos funcionarios reciben dinero en efectivo en esas pacas, en esas ligas, en esas bolsas de papel. Entonces, ahí está nuevamente el tema pendiente del dinero en efectivo. Cómo llegar al dinero en efectivo. Claro. Leía una declaración de María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, que decía que las declaraciones patrimoniales solo se revisan cuando se le quiere dar un golpe a alguien. Y bueno, creo que que no 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 está muy alejada de la verdad y no es necesariamente darle un golpe, sino hay un interés, sobre todo por el gremio periodístico, de conocer y y desgraciadamente son los las investigaciones periodísticas las que han puesto al descubierto, pues tantas trampas, ¿no? Y tanta corrupción, digo, para qué recordar el caso Aristegui con la Casa Blanca y y muchos otros casos donde Reforma mismo que ha hecho estas investigaciones, este que luego constata que no hay certeza en los datos de las mismas declaraciones patrimoniales o de los currículums. Digo, ahora lo que está pasando con Esteban Moctezuma, ciertamente que es licenciado en economía, pero luego había declarado que tenía dos licenciaturas y ahora resulta que no tiene la otra, que porque le faltaban materias y entonces ni siquiera es pasante y y y entonces este pues yo no sé cómo diseñan este su información entonces o cómo es que la recopilan con base a a imprecisiones. Bueno, la declaración la hace la propia persona interesada, ¿no? En este caso los secretarios y me parece que todavía hay una curva de aprendizaje el cual deben de de pasar todos incluyendo la Secretaría de la Función Pública que es la de acuerdo a la ley general de responsabilidades la que debe concentrar esa información y el tema pendiente se mantiene también cómo cotejar lo que se declara, cómo van a van a declarar a las personas, se coteja a través de de la de los títulos de propiedad, por ejemplo, a través del también de los de los llamados de esos institutos pues también del del de Catastro, por ejemplo, pero todavía está en cerciorarnos de que en efecto lo que se ha declarado es cierto. Me parece que en cuanto al tema del periodismo, yo creo que no no supe de esa declaración de María Marval, quizás no los políticos más bien lo utilizan como una forma de golpearse, pero yo creo que en cuanto al ejercicio periodístico, la función del periodista es justamente poner en tela de juicio a los a los políticos, no porque hayan hecho malas cosas o porque las estén haciendo bien, pero pues esa es su función y nosotros tenemos derecho a saberla. Entonces, yo no creo en ese sentido de que se pueda utilizar como golpeteo público, por supuesto que dada la información que se está invertida, puede se puede utilizar para esos fines, ¿No? Pero yo creo que el ejercicio de la de la opinión pública no es no va por este tema, ¿No? Nosotros tenemos derecho a hacerlo. Ahora bien, ¿Quiénes van a ser los usuarios de utilizar esta información? Si nosotros nos metemos a declaranet, encontramos que la información que está ahí declarada hay unos formatos que, por cierto, el Comité Coordinador del Consejo, perdón, del Sistema Nacional de Anticorrupción, es quienes los han aprobado, ¿No? Me parece que fue por ahí de septiembre de la del año pasado, en que se aprobaron estos formatos, pero estos formatos están en prefe. Entonces, si nosotros, un ciudadano común, o nosotros que estamos en la academia, vamos a utilizar estos documentos, difícilmente podemos utilizarlos porque están en PDF. Y además están en un formato que no permite una base de datos, están una como una especie de ficha. Entonces, los usuarios se verán afectados en ello. Y un medio de comunicación que tiene un personal a cargo y que además es parte de 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 su de su trayectoria laboral, pues sí se podría adentrarse a esos documentos. Entonces, yo creo que la la opinión pública, al menos en esta primera etapa del tema nacional de corrupción, va a tener un importante papel para dar a conocer a la población la utilidad de 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 las declaraciones previstas ahí de estas tres declaraciones. Nada más que desgraciadamente hay una descalificación de este a quienes están haciendo este tipo de trabajo porque porque por lo menos desde la postura de algunos políticos tienen intenciones perversas de descalificar al gobierno en turno y entonces este por eso se habla de esta de esta prensa fifí que 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 de pronto no 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 quiere al gobierno federal y entonces está buscando por dónde golpearla. En efecto. Bueno, creo que los ejercicios, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca o el caso de Odebrecht que han sido o también el bueno, estos casos han sido ejercidos por una colaboración en red de periodistas. Entonces creo que eso le da mucha fortaleza, mucha credibilidad a a los a los ciudadanos, a los usuarios también de esta información para con los para con los los periodistas independientemente de lo que diga el gobierno. Claro. Creo que eso es importante. Ajá. Bueno, uno de los de los grandes obstáculos en en función de estas declaraciones patrimoniales sea la resistencia del propio funcionario por el miedo o el temor a que cualquiera pudiera conocer lo lo que tenía este como como acervo de riqueza y que esto lo pudiera ser susceptible inclusive a a la delincuencia. Escuchamos algunas declaraciones en este sentido. Las declaraciones patrimoniales deberían de alguna manera este ser restrictivas en cuanto a la información y a los datos personales y y a la publicidad que se le pudiera hacer a los mismos. Me parece que sí deben guardar una cierta discreción en cuanto a la ubicación de esos lugares. Pero difícilmente por la la magnitud de esas propiedades puede nadie podría negar que ahí existe una casa de tal funcionario, ¿No? Sí. Entonces, yo creo que sí es importante mantener también la seguridad de los de quienes hacen la declaración porque no solo son esos grandes esos grandes actores, ¿No? También son otros funcionarios menores que van a hacer su declaración y y por ejemplo o que están más más susceptibles a la delincuencia. Ajá. Por cuanto no 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 gozan de estas garantías de seguridad que puedan tener, ¿No? A través de la ayudantía de la presidencia. Ajá. Tengo entendido que desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobaron nuevos formatos de declaraciones patrimoniales. Se ahonda en la información, se pide, se detalla mal la información en estos formatos. Bueno, estaba leyendo a Bojorquez, que es quien dirige Transparencia Mexicana. Sí. Así es, y en opinión de él, no, falta consolidar, ¿No? Es un reporte que te comentaba. Ajá. La manera en que están hechos y el contenido no permite, pues, primero la hacer el cotejo, saber cómo, cómo si lo que se ha dicho tiene una cierta veracidad. Bien. Ajá. Bueno, pues es que estamos este tratando de de corregir lo que no se corrigió a lo largo de décadas, ¿No? Que es la transparencia y la posibilidad de que la corrupción disminuya en en la medida de lo posible porque tenemos que ser muy realistas, este, y y creo que todavía falta depurar mucho estos sistemas y que los funcionarios se acostumbren a que si quieren ser funcionarios públicos, pues, tienen que poner sobre la mesa, este, que los acompaña, que traen consigo, para que no haya estas suspicacias de que siempre quieren estar ahí por el enriquecimiento fácil que luego pueden, este, gozar. Así es, y para hacer ese tipo de operaciones, pues, se necesitan estructuras. En el caso de la, lo que ha llamado animal político, la gran estafa maestra, es pues ese fenomenal, ¿No? En cuanto a empresas que no existen, o que existen solamente en un solo domicilio, o que puede ser una, una estética, puedan llevar a cabo licitar, ganar licitaciones millonarias, ¿No? Entonces, la declaración patrimonial nos va a permitir también ver esa sustancia, o sea, ver aquellos, el patrimonio, tanto como dinero, como propiedades, que tienen los funcionarios públicos, o los que no son funcionarios públicos, si es que quieren estar dentro del ámbito público, para observar si también llevan, si pueden llevar a cabo estas funciones, o actos de autoridad que puedan tener, ¿No? Bien. Pues, maestro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hacernos estos comentarios respecto a este tema, que sin duda alguna es importante, porque creo que es como la base, no necesariamente es lo que va a terminar con la corrupción, pero es la base, este, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública, y el enriquecimiento inexplicable que luego, este, gozan estos funcionarios. Así es, y creo que eso ha sido muy importante, esta etapa de la, del gobierno abierto, que incluso también lo conlleva, es saber cómo hacen los políticos y cómo llevan su vida a la par de la vida institucional que tienen, ¿No? Y la manera, creo que lo que el el bien que se intenta proteger es saber nosotros, los ciudadanos, cómo, cómo crece su patrimonio a raíz de la de la función pública. Ajá. Porque tenemos derecho a eso. Claro, y bueno, creo que nada más para aportar un comentario, en municipios más pequeños, tal vez el nuestro, este, estamos en una zona conurbada, que tenemos un poco más de un millón de habitantes, entonces, pues prácticamente, es como decíamos antes, todos nos conocemos, y todos sabemos que cadenas arrastramos, y entonces, de pronto, de pronto, este, que que un funcionario, este, que sabías que que vivía en tal lugar, y luego llega a un cargo, y y de pronto ya no nada más tiene una casa, sino tiene veinte casas, y tiene colecciones de autos, y tiene, porque además lo presumen, que yo creo que eso es lo que lo que ha llevado también a tanta indignación del pueblo mexicano, ¿No? La 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 presunción que hacen, la la el presumir todos estos bienes y haberes que que les da la función, pues es lo que ha llevado a a la a la impaciencia del pueblo mexicano con los políticos. Pues muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, un gusto, y esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Le agradezco muchísimo también a su amable auditorio. Gracias, Joaquín Monroy, maestro en ciencias políticas por la Universidad de Guadalajara, estuvo con los otros comentarios.